Es el punto más alto de Córdoba y también el que tiene mejores vistas de dos de los tres patrimonios históricos de la ciudad, la Mezquita Catedral y el Casco Antiguo. Se trata de la Torre de la Mezquita, un alminar construido en la época de Abderramán III y que fue posteriormente reconvertido en campanario con la conquista cristiana. Tras permanecer cerrado desde los años 90 en una faraónica obra de restauración y antes de que se abra al público, Efe se ha colado en la torre y ha charlado con uno de los arquitectos técnicos que mejor conoce la obra, Gabriel Rebollo. Esta torre tiene una historia en alguna manera paralela a la del edificio. Es un alminar que en el momento en que Córdoba es conquistada se va a convertir en el campanario de la catedral. El antiguo alminar árabe cedió paso a un campanario construido a imagen y semejanza de la giralda sevillana, de modo que para el equipo de los técnicos que han trabajado en su restauración, la torre de la mezquita es una especie de muñeca rusa que esconde muchos tesoros. Es un mirador sobre dos cosas interesantísimas. Por un lado, la propia catedral, yo creo que no hay ninguna visión mejor de la catedral de Córdoba que la que se hace desde la torre. Y por otro lado, digamos, de toda la ciudad de Córdoba. A la espera de que empiece a ser visitable, con las obras de adecuación y seguridad casi culminadas, el cabildo catedralicio de Córdoba ya ha adelantado que las visitas serán en grupos reducidos y por la tarde.